Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero preparar ahora una de las recetas que vamos a hacer en el directo que vamos a hacer hoy con recetas saludables. Es una boloñesa, pero en este caso va a ser de lenteja roja, ¿vale? Es una receta muy, muy sana, muy fácil de preparar y que luego os vamos a enseñar un montón de opciones para hacer coberturas y acompañamientos. ¿Para qué se puede utilizar esta boloñesa? Yo voy a empezar con la receta para que no se haga tan largo en el directo y así ya lo tenéis grabado. Entonces lo primero que vamos a poner en el vaso es la cebolla. Son 100 gramos de cebolla en mitades. Ponemos la cebolla. A continuación añadimos un diente de ajo. Vamos a añadir después 100 gramos de zanahoria así a rodajitas. Podéis utilizar siempre las verduras que más os gusten, ¿vale? Si os pasáis un poquito tampoco pasa nada. Si el ajo no os gusta no lo ponéis. Podéis en lugar de cebolla poner puerro. Si os apetece porque la cebolla no os gusta o no os apetece. 70 gramos de puerro. Perdón, de apio. Y 120 de hongos frescos. Que yo he utilizado estos. 120. Vale, con toda esta base a continuación vamos a tapar y con la parte de arriba que vamos a poner, el cistillo, vamos a cocinarlo. Primero vamos a trocear, como siempre, 4 segundos en velocidad. Como siempre bajamos lo que queda en las paredes del vaso porque siempre sabéis que se dispara toda la parte de arriba. Pero mirad que picadito nos ha quedado todo en solo 4 segundos. Y es que con la ayuda de nuestro Thermomix es una pasada porque todo es muchísimo más rápido. A continuación vamos a añadir 25 gramos de aceite de oliva. Y taparemos, colocaremos el cubilete para que evapore mejor. Y vamos a cocinarlo durante 5 minutos a 100 grados velocidad. Mientras se nos está ahora sufriendo todo lo que son las verduritas, aquí tengo unas berencenas de diferentes formas. Tengo esta rayadita, estas pequeñitas que me ha traído la novia de mi hijo del huerto que tiene y estas así larguitas, ¿vale? Lo que voy a hacer es colocar el varoma, voy a suprimir la temperatura cuando ya esté haciendo toda la boloñesa y dentro de nuestro recipiente varoma vamos a colocar unas patatas que tengo aquí que voy a cortar en trocitos. Voy a poner las berencenas en laminitas. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente lavaré bien las berencenas, las cortaré a rodajas, las voy a dejar sobre un papel de cocina con un poquito de sal para que suelte todo ese suda y suelta todo ese amargor. Y las voy a ir colocando en el varoma para luego tenerlas todas bien colocaditas y al mismo tiempo que hacemos la parte de abajo, lo que es la boloñesa, haremos a la vez las patatitas porque luego os vamos a enseñar cómo acompañarlas. A continuación nos va a pedir que añadamos unos 400 de tomate en conserva. Podéis poner tomate de este triturado, unos 400, o podéis también poner tomates de pera, de estos que ya vienen con el caldo, ¿vale? Que siempre salen un poco más económicos y también podéis triturarlos un poquito antes para no tener que poneros ahora porque si no desharía ahora todo, ¿vale? También podéis poner tomates frescos que tengáis vuestros, o sea, el tomate, el que os guste. Vamos a añadir caldo de verduras. En lugar de caldo de verduras, si tenéis caldo casero hecho con termomix, ¿vale? Y si no, le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a ponerle las lentejas. A continuación nos pide las lentejas. Vamos a poner las lentejas estas, que son lentejas rojas. ¿Veis que yo he comprado lentejas rojas bio, que he comprado aquí en Valencia, en Navarro, ¿vale? Porque Mercadona no las he encontrado. Entonces, vamos a añadirle las lentejas, 120 de lentejas. Este tipo de lentejas no son, no son, no hay que remojarlas ni nada, se ponen directamente. Así que nada, como no pone el peso, lo que voy a hacer es guardar la receta y me voy a poner aquí la báscula y voy a ver exactamente cuántos son, ya he puesto un poquito, pero voy a ver cuántos son aproximadamente los 120. Y me pide que le ponga una cucharada de salsa de soja tipo tamari, que yo le voy a poner esta que tengo, ¿vale? Una cucharadita. Y luego un poquito de miel de maple, que luego a ver si Florencia nos dice qué es la miel de maple, porque yo la verdad es que no sé qué tipo de miel es esa. Pero yo tengo esta miel que me ha traído uno de los amigos de mi hijo, que es una miel de granada súper natural y súper rica, y que la voy a poner porque está espectacular. Y le voy a poner un poco de miel. Ya sabéis que la miel también tiene azúcar y tal, pero bueno, en este caso va a complementar un poco la receta. Vamos a ponerle ahora la tapa, el cestillo, y vamos a programar 20 minutos a 100 grados, velocidad cuchara y velocidad 1, ¿vale? Esta receta ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de ponerle los 100 grados, vamos a subir y vamos a modificar a Varoma. Y la velocidad 1, la misma, ¿vale? Entonces, en esos 20 minutos con temperatura Varoma, si hace falta, igual le podemos dar algún minutito más. Voy a ver cómo queda, porque ahora os voy a enseñar cómo tengo las berenjenas, ¿vale? Porque voy a colocar el Varoma arriba con las berenjenas y las patatitas. Ahora, cuando lo tenga todo listo, os lo voy a enseñar. Mientras tanto, pongo en marcha el Thermomix para que vaya calentando esa boloñesa y vaya generando el vapor, mientras preparo el Varoma y así no pierdo nada de tiempo, ¿vale? Veis, aquí ya os he explicado, tengo aquí las berenjenas, les voy a poner un poquito de sal y, como veis, tengo los diferentes tipos de berenjena aquí, que tengo la ralladita redonda, tengo estas que son más chiquitinas, que las he partido por la mitad porque luego le quitaré el interior y también rellenaré para hacer berenjenas rellenas chiquititas individuales y aquí tengo estas de otro tipo, ¿vale? Entonces, todo esto lo voy a colocar aquí dentro del Varoma y arriba voy a poner unas patatitas para hacerlo todo a la vez y luego poder hacer un acompañamiento que voy a enseñaros. Bueno, aproximadamente me quedan como 15 minutos, han pasado los 15 minutos temperatura, Varoma y velocidad 1 y como ya os he comentado, mirad, he puesto aquí en el Varoma las berenjenas diferentes y estas patatitas cortadas no muy grandes. Y aquí en la bandeja Varoma voy a colocar las otras berenjenas, que son como más pequeñitas y se van a hacer antes. Entonces, como ya tenemos el vapor que veis que va saliendo, lo que vamos a hacer ahora es colocar el Varoma arriba en su posición y enseguida tapamos y con esos 15 minutos que faltan voy a ver si es suficiente para que se cocinen todas las patatitas y todo, ¿vale? Entonces, todo esto ahora lo vamos a dejar 15 minutos y en un rato os vamos a enseñar el resultado final y qué podemos hacer con todas estas elaboraciones. Bueno, yo ya, bueno, hemos terminado ya el insecto, he tenido que, ahora tengo la receta preparada, mirad, aquí tenemos, como he modificado ya la temperatura y tal, aquí tenemos lo que es la boloñesa de lentejas que está espectacular. Con las berenjenitas pequeñas lo que he hecho ha sido poner un poco de la boloñesa de berenjena, he puesto un poquito de la pulpa de la berenjena y he rellenado estas mini berenjenas que no me salían. Luego, por otro lado, he hecho una moussaka, no tenía mucha, mucha, para hacer varias capas, pero bueno, para que veáis la muestra, bajo tengo la berenjena, arriba he puesto un poquito de la boloñesa y ahora voy a poner todo esto en un recipiente porque aquí lo que tengo ahora es un puré de patatas que voy a probar a ver cómo ha quedado, mirad qué textura. Este puré de patatas está hecho con la patata que he cocinado al vapor, con unos anacardos que lo que he hecho ha sido, bueno, luego os pasaré la receta, pero he puesto la patata, la mariposa, los anacardos y lo que he hecho ha sido triturarlo simplemente con un poquito de nuez moscada, sal y lo he triturado un poco. Entonces voy a hacer el típico pastel de carne, a ver cómo está. No lleva ni leche, tampoco lleva la manteca ni la mantequilla, lo que lleva es agua y el anacardo que es la grasa que va a aportar. Así que pondré en un recipiente las boloñesas de lentejas, arriba pondré el puré de patatas y si quiero ponerle un poquito de queso y gratinar tendré otra receta. Y con esta, como lo he cocinado bastante al vapor, puedo hacer unas hamburguesitas de boloñesa de lentejas que las voy a poner en el horno, las voy a cocinar y también voy a tener esas hamburguesitas. Así que luego os presento un poco todo lo que tengo, pero fijaos qué cantidad de ideas con una base de boloñesa de lentejas, que es una receta súper fácil, que las lentejas no hace falta remojarlas porque si las utilizáis rojas no necesitas remojarlas. Así que nada, espero que os haya gustado todas las ideas que hemos dado hoy. No te pierdas el directo que hemos hecho Florencia y yo en nuestro canal de Instagram y nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bueno, pues vamos a verter ahora el puré de patata sobre esta base. Vamos a cubrir con esto. Lo que son las boloñesitas también las voy a cubrir con la patatita. Voy a cubrirlo todo con la misma salsa, ¿vale? Luego os enseñaré el resultado de la boloñesa que ha hecho, perdón, de la lasaña que ha preparado Florencia, que tiene una pinta espectacular. Yo lo voy a, como no tengo la besame hecha, lo voy a cubrir todo con este color de patatas saludable que, bueno, que luego os enseñaré. Y la verdad es que lo importante es que aprendáis a que podemos hacer variaciones de propias recetas y, por ejemplo, pues una boloñesa normal de carne, pues está bien para ciertas personas que quieren comer eso. Pero si queréis sustituir la proteína vegetal, que es la lenteja, ¿vale? Pues podéis darle un aporte muchísimo más saludable porque tiene muchísimas propiedades muy buenas, ¿vale? Así que podemos tomar la proteína de las legumbres, que la verdad es que muy bien. Yo ahora le voy a poner a esto, tengo aquí, ¿veis? La lasaña, la moussaka, tengo aquí el pastel de carne, perdón, de carne de boloñesa, que en este caso lleva puré de patata, y tengo aquí las berenjenitas rellenas. Lo que voy a hacer ahora, le puedes poner por encima, en lugar de ponerle el pan rallado normal, se le puede poner, pues un poquito de levadura nutricional, un poquito de queso, o podéis utilizar pan un poquito integral, o de frigo sarraceno, o algo para hacer un poco ese crunch de la parte de arriba. Así que lo voy a hornear sin más, y con esto ya tenemos la receta. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!